¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En el video de hoy haremos una aplicación que determine cuántos signos de puntuación, vocales y consonantes existen en una variable de tipo string. Espero que te guste. Ya en un video anterior hicimos una aplicación que con ayuda de la clase de carácter pudimos determinar cuántas mayúsculas, minúsculas, espacios, números y letras existen en una cadena de caracteres. Pero esta aplicación es diferente ya que solamente queremos determinar cuántos signos de puntuación, vocales y consonantes hay en una variable de tipo string. Para lo cual vamos a crear un proyecto nuevo, el cual vamos a llamar letras. Vamos a dejar la casilla de crear clase principal y vamos a borrar los comentarios. Como les decía, esta aplicación es diferente porque solamente queremos determinar algunos signos de puntuación, además de las vocales A, E, I o U y de todas las consonantes que existen en el abecedario. Para esto tendremos que crear tres arreglos de tipo char que van a almacenar estos caracteres que les acabo de mencionar. Por ejemplo, para los signos de puntuación crearíamos nuestro arreglo de la siguiente forma. Los caracteres que vamos a ocupar los vamos a encerrar con apóstrofes. Por ejemplo, el primero que voy a ocupar es una coma, quedaría de esta forma. Después, separado de una coma, voy a dejar un espacio para que se pueda ver la coma. De la separación voy a abrir y cerrar apóstrofes de nuevo para el punto y coma, que sería otro signo de puntuación que voy a ocupar. Dejo un espacio para la coma. Otros dos apóstrofes para otro signo, que sería el punto. Dejamos el espacio con una coma. Otros dos apóstrofes para los dos puntos. Otros dos. Después estaría yo ocupando el signo de interrogación que abre. Dejamos espacio con una coma. Abre y cierra apóstrofes. El signo de interrogación que cierra. Dejamos la coma, los apóstrofes, el signo de admiración que abre, coma, apóstrofes y el signo de admiración que cierra. Esos serían los signos que vamos a ocupar. La coma, punto y coma, punto, dos puntos, signos de interrogación y signos de admiración. Son los únicos. Pasamos al siguiente arreglo de caracteres para escribir las vocales. Esto está fácil porque sabemos que es A, E, I o U. Todas van dentro de apóstrofes separadas de comas. Por último, escribimos el arreglo de caracteres de consonantes. El cual queda de la siguiente forma. Estamos considerando 22 consonantes. Lo siguiente va a ser crear las variables que nos van a permitir concatenar todas las vocales, todas las consonantes y todos los signos de puntuación que vayamos encontrando en la cadena original que vamos a evaluar. Así como las variables que vamos a ocupar para contar cuántas vocales, cuántas consonantes y cuántos signos de puntuación existen. Tenemos la variable VOC, tenemos la variable CONS y la variable SICK que van a servir para concatenar las vocales, consonantes y signos de puntuación respectivamente. Además, vamos a crear las variables enteras. NVOC, NCONS y NSYNC, las cuales se inicializan con cero. Después definimos la variable que vamos a evaluar, la cual se llama entrada y es de tipo string. Después, para recorrer la variable entrada, vamos a utilizar un FOR, el cual va a ir desde la posición cero hasta la posición doce, ya que nuestra cadena entrada tiene trece posiciones. Este FOR queda de la siguiente forma. Tenemos la variable I que se inicializa con cero, tenemos la condición que va a ir de cero hasta entrada.link y tenemos el incremento. Esto nos va a permitir recorrer la variable entrada, posición por posición, hasta llegar al final. Ahora, vamos a pensar que empezamos a recorrer la variable entrada, empezando desde la posición cero. ¿Qué tendríamos que hacer para determinar si es signo de puntuación vocal o consonante? Bueno, para darle solución, deberíamos de comparar esta posición con cada uno de los tres arreglos de caracteres que definimos al principio de la aplicación. Y esto lo haremos con otro FOR que vaya dentro del FOR que acabamos de crear. Tenemos que comparar posición por posición hasta verificar que exista o que no exista el carácter. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a crear el FOR para recorrer las vocales. Tenemos el contador A que empieza desde cero. La condición sería A menor a vocales.length, que es nuestro arreglo de caracteres. Y realizamos el incremento en A. Ahora, dentro de este FOR vamos a crear un IF en el que vamos a preguntar si la posición de entrada que queremos comparar con la posición de vocales son iguales. En caso de que sean iguales, quiere decir que estamos enfrente de una vocal y tenemos que considerarla como tal. Esto que les acabo de mencionar queda de la siguiente forma. Estamos comparando la posición I de entrada, que para la primera pasada sería la posición cero, y estamos comparando posición por posición del arreglo de caracteres vocales. En caso de que sean iguales, estamos frente a una vocal y vamos a incrementar la variable nVoc. Además, vamos a realizar la concatenación correspondiente. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. En realidad no es complicado. Lo único difícil que podríamos llegar a considerar sería la cuestión lógica de lo que estamos tratando de hacer. Pero ojalá y haya quedado clara esta explicación. Ahora, vamos a hacer lo mismo creando otro FOR para recorrer el arreglo de caracteres consonantes y otro FOR enseguida para verificar el arreglo de caracteres de signos de puntuación. Para las consonantes quedaría de la siguiente forma, vamos a utilizar una variable, le podemos poner la misma. No nos debería de marcar error porque ya es otro contexto el que estamos ocupando. La condición sí cambia porque iría de A hasta consonantes.length y el incremento en A. Dentro de este FOR vamos a preguntar si entrada con la posición charAt es igual a consonantes con la posición A. En caso de que sean iguales, vamos a incrementar la variable nCons. Y vamos a concatenar la variable nCons. Después vamos a escribir el siguiente FOR que es el último. Vamos a utilizar la misma variable inicializándola con cero. La condición sí cambia porque va de A hasta signos.length y realiza el incremento de A. La condición es muy similar a las anteriores. Si entrada con la posición charAt en i es igual a signos con la posición en A, entonces quiere decir que estamos enfrente de un signo de puntuación y vamos a incrementar la variable nCons. Además, vamos a concatenar la variable nCons.length. Además, vamos a concatenar la variable nCons.length. Una vez que terminamos este procedimiento, lo que nos resta hacer es imprimir los resultados que hemos obtenido. Para esto vamos a imprimirlos en línea de comandos de la siguiente forma. Debemos verificar que estemos fuera del primer FOR para que no se esté repitiendo nuestras impresiones en pantalla. Queda en esta parte y vamos a realizar lo correspondiente. En la primera línea imprimimos la cadena original. En la segunda línea vamos a imprimir las vocales. Empezando con cuántas vocales encontramos en la cadena original y después cuáles fueron esas vocales. En la siguiente línea vamos a imprimir las consonantes. De la misma forma vamos a imprimir cuántas consonantes encontró en la cadena original y vamos a imprimir las consonantes que concatenó. Por último, vamos a imprimir los signos de puntuación. Y estamos imprimiendo cuántos signos de puntuación encontró, así como la concatenación de los mismos. Vamos a ejecutar la aplicación para observar el resultado. Como pueden ver, la cadena original es esta que estoy seleccionando aquí. Las vocales que encontró son tres. O, A, E. Las consonantes fueron seis. H, L, F, R, D, I. Y los signos de puntuación que encontró fueron tres. Signos de admiración que abre, el que cierra y un punto. Y de la misma forma que hicimos en un video anterior, ¿Qué pasaría si yo quiero sustituir esta cadena original por una cadena que introduzca el usuario? Esto lo vamos a hacer al principio de la aplicación. Vamos a sustituir esta variable de tipo string, que es la variable de entrada. Ahorita la vamos a volver a poner. Pero vamos a utilizar la clase scanner para recibir un dato del teclado. Si tienen problemas con la clase, vamos a importar la clase scanner para que la ponga. Después vamos a crear la variable de tipo string, que va a ser también entrada, para no cambiar todo lo que escribimos posterior. Estamos recuperando lo que el usuario introduzca en el teclado y lo estamos guardando en la variable entrada. Y solamente por poner un poquito más bonito el código, vamos a hacer una impresión en pantalla para solicitarle al usuario que introduzca una cadena de caracteres. Vamos a ejecutar la aplicación. Nos pide introducir un texto, por ejemplo, ponemos QWERTY. Damos un ENTER. Nos menciona que la cadena original es QWERTY. Dos puntos, punto y coma y punto. Tenemos una vocal, que es la E. Tenemos cinco consonantes y tenemos tres signos de puntuación. Esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los videos que voy subiendo. Recuerden que si les gustó este ejemplo, pueden dejar en los comentarios qué otro tipo de implementación les gustaría que hiciéramos con la clase de string o algunos otros ejemplos de este tipo. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto. Bye. ¡Suscríbete al canal!